21 años no pasan en vano y ya van cinco con la pluma en mano con tropiezos y pasos en falsos con puñales en la espalda que han dejado los supuestos hermanos llegué con los bastardos desde león guanajuato representando salgo de casa y me dirijo para mi barrio que des familia pintando el vecindario los locos en la esquina ya me están esperando con caguamas en las manos y uno que otro está bloqueando hola señores estamos aquí con David y Jorge de Bastardos Desterrados, productor y director para que nos platican sobre tu experiencia en el cine fue una experiencia muy bonita porque fue, bueno en mi caso es como que mi primer rastecamiento al cine y gracias a la formación del cine pudimos estar aquí en el festival y fue una experiencia muy grata sí, nosotros formamos parte del concurso universitario de identidad y pertenencia que es hacer un corto documental acerca del cuadro y me fue una experiencia muy grata porque es un primer acercamiento profesional al cine para los universitarios porque por ejemplo en la escuela se hace muchos trabajos, como profesiones o trabajos escolares y aquí ya tienes un acercamiento mucho más profesional y te dan la formación y te das cuenta que no es solamente llegar y poner una cámara sino todo lo que implica el trabajo ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Desde cuándo llegaron a la convocatoria? ¿Cuánto tiempo duró la preparación hasta que pudieron presentar su proyecto? En septiembre el GIF lanza la convocatoria en todo Guanajuato en todo Guanajuato, se cierra en diciembre creo y aceptan alrededor de... o sea, les llegan muchos proyectos y de esos muchos proyectos que los han dicho, al final quedan 25 preseleccionados en diciembre creo que es, son diciembre y luego los preseleccionados tenemos que hacer un... tenemos que explicar un poco más acerca del proyecto y después de eso solo quedan los seis y ya de los seis seleccionados es la de todos los seis meses restantes hacemos... bueno, vamos a talleres, así en todos los finas semanas del semestre vamos a... bueno, fuimos a tomar talleres San Miguel Allende con talleristas que ya están en el medio del cine y todo brindado por el GIF y... conforme a toda esa preparación, este... te preparan para rodarlo, editarlo, producirlo para todas las funciones de todos los roles en una producción siendo muy trabajada Bueno, y cuéntenos la tesis de su película, por favor Bastardo desterrado, se trata sobre tres raperos porque... surgió el rap a través de toda la adversidad que ellos viven porque es la discriminación, los retos, la pobreza y... nuestro documental sigue en la historia de estos documentales Después del Festival de GIF, ¿está planeado que esté sumado por otros festivales? tenga algún estreno... Sí, estamos planeando que vaya a muchos festivales, tanto nacionales como internacionales y... bueno, los documentales... yo creo que cualquier producción tiene dos años de vida útil en los festivales lo que nosotros queremos es que después... no es que no se vea la telemónica, estoy ya tampoco porque... ni Youtube por ejemplo, pero... yo creo que... que sea con más... no es nada, tampoco es mucho más importante para el cine pero por lo pronto estos dos años... sí... tenemos planeados y... ¿por qué no invitan al público de Cineastas MX a su próxima proyección y que lo sigan por redes sociales o donde los pueden contactar para seguir viendo parte de su trabajo? como es, a todo el público de Cineastas MX nos invitamos este sábado 28 en el Teatro Juárez a partir de las 11 para que vean... Bastardos Desterrados en la segunda proyección no solo Bastardos Desterrados, van a estar los 6 documentales de identidad y pertenencia y... nos pueden seguir en nuestras redes que son... en todas nos encuentran como Bastardos 2 o como Bastardos Desterrados Muchas gracias A ustedes A ustedes